Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! No mientan Arriba, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Y abajo, cómo están? ¡Bien! ¿Y todos juntos, cómo están? ¡Bien! No saben la alegría que voy a saber que también Escuchen, necesitamos su ayuda Como habrá visto, el te gusta con la lechuza, se está bastante complejo No nos dejan rematar chistes Pero, para no perder la esencia, se nos ocurrió una idea ¡Que los chistes los rematen ustedes! No les tocó mucho, ¿no? Escuchen, no tenemos otra Pero, escuchen, es muy sencillo Miren, yo tiro el chiste Cuento 1, 2, 3 Doy cuenta el cartel y ustedes leen lo que dice el cartel Vamos a hacer una prueba Yo les pregunto, ¿están de acuerdo? Cuento 1, 2, 3 Y ustedes leen lo que dice el cartel ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Pregunta porque ya ahora entramos a la etapa de juella ¡Bien! Se ve que hay gente extranjera Lo pregunto otra vez Yo pregunto, ¿están de acuerdo? Cuento 1, 2, 3 Y ustedes leen lo que dice el cartel ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Esto ya es un diva de repa Perdón la presión Escuchen, yo pregunto Si lo podemos lograr Hoy lo podemos lograr Yo pregunto, ¿están de acuerdo? Cuento 1, 2, 3 Y ustedes leen lo que dice el cartel ¿Están de acuerdo? Pensé que iba a suceder el milagro Escuchen, voy a seguir de la ruta ¿Están de acuerdo? 1, 2, 3 ¡Sí! ¡Lo pregunto! ¡Vamos, mamá! Bien, entonces vamos con chiste de medicamentos El medicamento que echa a la fruta del farral ¡1, 2, 3 ¡No, mamá! ¡Perfecto! El medicamento que pide que se vayan los días nublados ¡1, 2, 3! ¡No, mamá! ¡Perfecto! El medicamento que... El medicamento del hombre que no tiene suerte con las mujeres ¡1, 2, 3! ¡No, mamá! ¡Perfecto! El medicamento que le avisa a la cotorra Tranquilo El medicamento que le avisa a la cotorra Que llegó Dina ¡1, 2, 3! ¡Perfecto! El medicamento que... El medicamento... El medicamento que te avisa Que se encontró con Graciela ¡1, 2, 3! El medicamento que... El medicamento donde alguien Igualito, igualito a vos Hornea bollos de harina ¿Quién? El medicamento... El medicamento donde alguien Igualito, igualito a vos Hornea bollos de harina ¡1, 2, 3! ¡Perfecto! El medicamento... Este es sencillo ¿Será bien? ¡1, 2, 3! ¡Sí, mamá! ¡Perfecto! Y ahora... ¿Será alguien con un stand En la feria? ¡1, 2, 3! ¡Sí, mamá! ¡Perfecto! 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 Y ahora... El... ¡Ah! Este hay que rematarlo Con una sentinio portugués Me dio un nombre así ¡Dilí no paro! Me dio un nombre así ¡Hombre de cara al cielo En la praia! ¡1, 2, 3! ¡Hombre de corazón! ¡Perfecto! Y ahora... El mismo hombre... Calpiriña va Calpiriña viene De cara al cielo en la praia Se siente mal del estómago ¡1, 2, 3! ¡Perfecto! Y ahora... ¿Cómo? Y ahora... ¡Ah! Este es el medicamento De cómo un extranjero Le dice al 8 de marzo ¿Lo repito? El medicamento De cómo un extranjero Le dice al 8 de marzo ¡1, 2, 3! ¡Gan! ¡Perfecto! Y ahora el último El medicamento Que le pide a Silvana Que gane ¡1, 2, 3! ¡Gan! ¡Sí, Dios, 3! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Dios, 3! ¡Sí, Dios, 3! ¡Sí, Dios, 3! ¡Sí, Dios, 3! ¡No lo repas! ¡Muchas gracias!